Ey, vamos a hacer un poco de rap, pa' volver a las raíces Decime, young Ok, es que la muerte anda a TR y se está llevando a los pibes A veces por botones, a veces por un par de giles Estamos en busca de los miles Algunos trafican, otros delinquen También están los que por ocho horas los exprimen Decime, si no soy bueno pa' cantar verdades Conozco a uno que robaba pa' darle a la madre Y al otro que lo hacía pa' poder chetear la calle Y a uno que lo hizo para no ser un cobarde Sí, ya sé, que si parás en la esquina algo tenés que hacer Que estar todo el día de onda eso no puede ser Son cosas del barrio que ustedes no ven Me gustaría que algún día vivieran tan bien Si un par de panas se mataron por una mujer Y ella que tenía como a cinco más para coger Las decisiones de tu vida vos las vas a escoger Hay mujeres que edifican y otras te hacen caer Tampoco confundas olores Acá abajo hay mierda y también hay valores Cuando yo hablé de Dios dijeron pobre Y miñerico ofrendó y nos lo protegió San Jorge Y entonces la fe depende en cada uno Yo tengo fe de que voy a ser número uno Si yo rapeo hasta en el desayuno Y ustedes todos suenan iguales y yo que no me parezco a ninguno Ey, decime Sean, L-E-Q-S-D-A El capitán, tan, tan Y la bacha se matan, tan, tan Que talento que hay en Uruguay Vicente, que todo suene potente Me explico Usted se matan, tan, 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 tan Gracias.